La vida Ella está caliente, dale medicina Ella está caliente, dale medicina Me está riendo en fiebre, está que delira Si quieres te inyecto mi penicilina, mamá Si quieres te inyecto mi penicilina, mamá Si quieres te inyecto mi penicilina, mamá Dame mamá Me está riendo en fiebre, está que delira De la chica caliente Y si se te sube la temperatura Yo te doy un beso bajo esa sed Y ahora le vamos a hacer el beso de la abejorra, muchachos Y dice Chica caliente Chica caliente Chica caliente La chica caliente Chica caliente Chica caliente Chica caliente La chica caliente 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 Gracias por ver el video.